¡Hola, hola! Bienvenidos a Yo de Problema. ¡Feliz comienzo de semana a todos! Es un placer, obviamente, recibirlos. Nunca pensé que este programa iba a escalar a un punto donde hasta la política está metida. Y no es joda. ¿Vos podés creer que tu esposa sea tu peor enemiga? Tu esposa, la mola de tu vida, la persona con la que construiste absolutamente todo. Una guerra familiar que tiene que ver con una grieta política. La mujer que la ven ahí, Rosa, es la principal opositora de Julio César. Estamos hablando de un pueblo muy chico, de un pueblito muy chico que se llama Don Buviejo, ¿no? Es el pueblito. Un pueblo que me dicen que es hermoso, no lo conozco, es espectacular. Ahora, la puja es el lugar, el protagonismo, el poder, la lucha, la conquista. Un tipo ya establecido en la política con años, con trascendencia. Según tengo entendido, Julio César, a mí me presentamos, no hablamos nunca. Y su mujer que se convierte en su peor enemiga. De verdad, les pido paciencia y sobre todo, prudencia, gente. Bienvenidos al show, un placer. Hola, Julio César. Julio César, ¿cómo te va? Encima. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, no podemos estar bien. Ok. Siento que tengo el enemigo en mi casa. Tengo entendido que sos candidato a concejal. Soy candidato a concejal. ¿Cómo vienen las elecciones? Está complicado. Estamos en eso. ¿Tenés el enemigo en tu casa? Tengo el enemigo en mi casa que es mi señor. Perdón, tu mujer, toda tu vida. Toda mi vida he incursionado en la política. ¿Para cómo tu mujer de repente puede ser el enemigo? Es raro lo que decís, ¿eh? A ver. Y se metió toda la vida al lado mío, en la política, yo llevándola de la mano. Acompañándote. Acompañándome en todo. Acompañándose. Dándole espacio. Y ahora se me tiró en contra, se me candidatea en contra de mi partido, en contra de mi partido. O sea, tu propia mujer se fue al partido, es como el Boca River de ayer, o sea, jugaba en Boca, se fue a River o al revés, digamos. Tal cual, tal cual. ¿Pero están separados ustedes? No, estamos en pareja, pero es un infierno nuestra relación a partir de la política. Claro, si usted no puede compartir una mesa, ¿no? El fideo con Boloñesa, con Boloñesa, no es el fideo, porque el fideo, y empiezan así, toda la grieta de debate, debate de debate. Rosa, primero, admiro igual tu personalidad. Rosa, bienvenida. Qué lindo nombre tenés, ¿eh? Gracias. Julio César y Rosa, son como impactantes en esta pareja, ¿no? Es tremendo. De telenovela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, si te digo la verdad, no me va bien, porque estoy escuchando que mi marido te dice que me llevó toda la vida de la mano. De la mano, que son enemigos, que son enemigos íntimos. Me haces reír, me haces reír. Uh, ¿qué fue al revés? Reíte. O sea, él lo que llevó de la mano, si no puedo, lo llevaste de la mano. Lo que pasa es que éramos una pareja, como cualquier otra, bueno, con sus chicos, las cosas de la casa, pero bueno, ¿qué pasa después? Cuando yo quiero crecer, cuando yo quiero mostrarme, dejarme llevar por mi vocación, ¿no? ¿Vos sentiste que necesitabas un lugar, un protagón? O sea, te cansaste de hacerle el laburo a él, ¿no? Y sí, porque él no hacía nada. ¿Cómo? ¿Qué vocación habla? Pará, pará, dice que vos no hacías nada, que la que hacía todo era ella, que vos ibas a hacer campañas. ¿Quién hablaba con la gente? Y yo, yo, yo hablaba con la gente. ¿Quién va a un comedor, ponele? Y yo voy a hablar. ¿Quién va a un merendero, ponele, a hablar ahí, a ver qué necesitan? Pero ¿sabés qué pasa? Que la gente confía. Perdón, pará, un segundo. ¿Hay algún spot de campaña? No sé si lo podemos tirar. ¿Se puede tirar con lo que estuvieron trabajando? A ver, no sé si la profesora. Ah, a ver, a ver, vamos a ver, a ver. Ah, ¿lo tenemos acá? A ver, vamos a verlo acá, a ver. Vamos a ver, el de él, vamos a ver el de Julio César, a ver. Debemos fortalecer las raíces de nuestro querido ombú viejo, que no te ven tan cartón pintado. Dale ombú lo que es de ombú. Votá Julio César, lista 123. Muy bien. Convence, eh. Al César lo que es del César, ¿no? ¿Y tenés el de ella? Porque me mata que en la propia familia hay un boca arriba, es muy loco lo que está pasando. Increíble. A ver. Ah, bueno, ya arranca bien. A ver. ¡Mirá! Tenés que traer semillas nuevas a nuestro pueblo. Semillas nuevas. Para que ombú viejo florezca. Votá a una mujer con los ovarios bien puestos. ¡Qué lindo! Votá a Rosa, lista 34. ¡Ese es mi voto! ¡No, me vuelvo loco! Paren porque me siento que estoy conduciendo el debate presidencial hoy, el debate de concejales de ombú viejo. Es que bueno, acá está, eh. Impresionante, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, sorprendido, muy contento, eh. Interesante debate de Rosa y de Julio César. Impresionante. El tema es a quién creerle, ¿no? Porque bueno, algunos mienten los políticos. La pregunta es, ¿qué le molesta a él? ¿Que su mujer compita con él? ¿Que su mujer tenga protagonismo o que su mujer sea mejor que él? Lo pregunto, a ver. Me parece que él se siente que no es nada en este momento. ¿No sos nada? ¡Ay! No existís en la familia. No, perdón, ¿no sos nada? ¿No sos nadie? ¿No sos una mentira, Julio César? ¿Yo sos un pendehumo? Claro, ¿eh? ¿Cómo que sos un pendehumo? O sea, vos sin tu mujer, pará. Pero vos sin tu mujer, trabajando para vos sos nadie, digamos. En la política toda mi vida. Así mentiste en tu vida. A ver a la gente. Así mentiste en tu vida. A ver. Mi papá fue intendente. Mirá ya. Mi papá fue intendente. Mirálo. Yo soy candidato a concejal ahora de Ombú Viejo. ¿Qué es Ombú Viejo para vos? Un pueblito de 3.000 habitantes a 300 kilómetros de acá de Buenos Aires. Es mi vida. Es mi pasión. Se conocen todos ahí, ¿no? Es mi pasión. Aparte, te miran raro como diciendo, mirá, la traidora. No sé cómo es. Es que necesitamos cosas nuevas. No la conoce nadie. No sé. Quiero ver. A ver, Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Silvita, ¿cómo estás? Hola. Buen día. Buen día. Julio César, bienvenido. Yo voy a hablar con Rosa, porque somos pares y sé que va a entender lo que le quiero explicar. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bien. Qué formalidad. Bien. Encantada. Encantada. Igualmente. ¿Mancho? A los hombres les pasa esto de que como nosotras tenemos un cableado maravilloso y podemos hacer 700.000 cosas a la vez y tenemos una capacidad de adaptación tremenda, como las cucarachas que viviremos forever, por eso sobrevivimos a los hombres, digo que ellos no se adaptan tan rápido. Entonces, salí de la política, hablemos de cualquier cambio tuyo, ponele que mañana vos decidís hacerte una tremenda cirugía donde te convertiste en 10 años menos y formas... No le hace falta. Bueno, él se va a tener que acostumbrar. Esto no quiere decir que sea malo entenderlo acá. Es muy bueno y lo va a terminar disfrutando. El tema es el impacto. Quiero que vayamos por ahí. Tenemos un programa largo donde vamos a ayudarlos a los dos esta vez. El shock. Yo en general trato de ayudar a la persona que tiene problema. Ahora voy a ayudar al amor. Vamos, va a ayudar al amor. Esto es una terapia de pareja en vivo. Chuchito, primero bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Yo creo que ambos son un pésimo ejemplo, perdonen, para el pueblo. Claro, porque si ustedes adentro de la casa se pelean, ¿qué se puede esperar que van a lograr? No se están peleando. Pero digo, yo voy a plantear algo más. ¿No están separados ya también amorosamente? Sí, la distancia que... Siento que se quiere separar. ¿Vos te querés separar de él? No, él confunde las cosas. Ella está en otro nivel, no me parece. No, no, no. Él se acostumbró a tenerme en casa y no se dio cuenta que yo mamo la política tanto como él. A ver, yo conozco a la gente, conozco sus necesidades. Hablale a la gente. Yo conozco las necesidades de la gente. La gente me conoce de chiquita. Yo nací en ese pueblo y conozco lo que necesitamos todos. ¿Qué es un bu viejo para vos? ¿Qué es? Y para mí un bu viejo es todo. Mirá la gente. Mirá. Ya el pueblo le aplaude. Hay productores emocionados. Yo amo a la gente. Yo amo a la gente. Mirá. ¡Un abrazo! Es hermosa. Un abrazo, sí. Perdón, redondea, pero es tremendo. Bueno, pero está bien. Vos amás a la gente, Rosa. Me encanta que tenga los ovarios bien puestos, como dice la... Todo bien. Pero yo digo, si tu marido empezó a hacer la campaña, es el que arrancó con todo esto desde hace tiempo. Vos, justo en este momento vos decidiste que la vocación te salió. Pero no, no es en este momento. ¿Y está mal? Pero porque, claro, que hay que hacer lo que hace el marido. Pero para, para, escuchá lo que él dice. A ver. Me estuvo acompañando. En vez de estuvimos caminando juntos. No, es que yo siento que él la ve a ella, como diciendo, ella siempre estuvo para mí, a mi servicio. Él es la cabeza, siempre. Vos te hartaste de laburar para él. ¿Sabés qué pasa? Que no hace nada. No hace nada. Propone, pero después no hace. ¿A él lo hablás como marido o como candidato? Pero para las dos cosas. Pero en serio. Como un candidato. Como marido hace. Y como marido no me ayuda. Es un gran. Dicen que sos un vago. O muy viejo en mi vida. Está bien que es tu vida, pero no sos un vago. ¿Vos recorrés la calle? Vos hablás con la gente. Vas a la plaza. No, mentira. Hagamos una cosa. Yo hablo con la gente. Un segundo, un segundo, porque no va a ser fácil esto, obviamente. Es un voto de confianza. Muy bien la producción, obviamente. Fer, primero, bienvenida. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Indignada con Julio César. ¿Por qué? Ella quiere tener como primera dama ahí, al costadito, que lo acompañe. No, y ella ya vio la luz, salió a la luz. Hay una cosa de la política, viste, de la primera dama no hace nada. ¿No? Es como... Como de compañero. Pero le es la figura decorativa. Es una figura decorativa que no hace nada. Da un poco así. Sí, 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 sí. Pero, de verdad, no está bien eso. No. Está bueno. No. Ahora, por ejemplo, pregunto. Es una pregunta también formal. Sí. ¿Por qué la primera dama tiene que hacer algo así en política? No. ¿Y por qué la primera dama puede ser dueña de una panadería? Bueno, ¿por qué? No importa, pero ¿por qué tiene que hacer...? Digo, no tiene nada que ver. A ver, ¿cuál es el hashtag de hoy, Fer? Sos, boleta, SDP. Ah, me parece intimidante eso. Lindo el hashtag de hoy lunes, ¿eh? Sos, boleta, SDP es el hashtag de hoy para que opinen todos. Nos escriban todos los elementos. Están acá, hay un pueblo que está viendo el programa, me están diciendo que hay mucha gente que está viendo el programa. Es determinante para el futuro del pueblo. Todo lo que digan hoy, les estamos regalando una publicidad. Sí. Yo no sé esto cómo entró en producción, después voy a chequear, me parece, no vaya a ser un chivo encubierto a los candidatos. Ya tenemos el hashtag activado en vivo. Ahí es, sos, boleta, SDP es el hashtag de hoy. Puede ser, Silvia. Va a tener todo lo que le prometí, confía en mí. Va a tener cloacas, agua potable, las calles afaltadas, todo, todo, todo. Lo siento, cloacas, agua potable, por la vuelta del tren. Agua. Claro, como que están así. Este aparece atrás donde vas vos, él va a hacerte la vida imposible, digamos, y repite lo mismo que vos. La que dice la iniciativa soy yo, porque yo voy a concretar lo que él promete y no cumple. La vuelta del tren o en vos, digamos, vos querés que vuelva el tren. Todo, afaltar las calles, seguridad, la vuelta del tren. Sí, lo que todos nos prometen, está perfecto. Pero no está bueno, Nico. Ahora pregunto, pará. ¿Vos venís de una familia de políticos? ¿Venís de una familia? Mi papá fue intendente, yo mambo la política de criatura. Ah, que realidad. Toda mi vida. Te creaste en un despacho, digamos. Sí, pero toda la vida y no hace nada. No, pero no está bueno eso. ¿Cómo? Toda la vida y no hace nada. Yo concreto cosas. ¿Su suegro era vago también? Pero yo hago ayuda al pueblo. Yo colaboro en un comedor. Hago cosas por el pueblo. Qué lindo. Y la gente me conoce y me transmite sus inquietudes y yo se las concreto. A vos te dice, perdón, perdón, Rosita, nos está faltando en tales productos, 14 packs de leche en el merendero. Yo voy y se los consigo. Y si ponés tu bolsillo si es necesario. Y si es necesario lo hago. Eso es raro, eso es atípico. Eso me parece increíble. A ver, ¿qué pasa acá? No, digo que no está bueno lo que está haciendo Rosa, la verdad. ¿Por qué? Ventilando cosas internas de decir que Julio César es un vago, me parece que no corresponde. No, pero discúlpeme, doctor. Si usted quiere ganar las elecciones... En la política está siendo vago, porque promete y no hace. Bueno, por eso mismo. Si usted quiere ganar las elecciones, gánelas en forma digna, como corresponde, fuera de su casa. Porque si acá Julio César promete, yo no lo conozco a Julio César. Y a usted tampoco la conozco. Porque en definitiva, por ahora prometió. ¿Hizo algo en su vida por ahora? Pero él ya estaba en un puesto. Yo me estoy lanzando. Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Algo pasó acá? ¿Algo pasó acá que todavía no lo sabemos? ¿Perdón? ¿Sabes que sí? ¿Algo pasó acá? Es increíble cómo se me cruzan. ¿Cómo se cruza la G? ¿Algo pasó acá que todavía no sabemos? ¿Pero qué pasó? Y que generó un punto de inflexión. ¿Cómo podés estar más de 20 años de tu vida acompañando a una persona con la línea política, con tu vida y de repente decís, cambio, me voy para otro lado porque esto no va más? O sea, o hay envidia, o hay una relación rara. A ver, Yuyito, voy con vos, ya voy con vos, Silvia. No, yo creo que para Julio... Yo apoyo a Julio César, se los digo de entrada. ¿Por qué? Por lo más que me... ¿Por qué? ¿Te parece un hombre atractivo? Gracias, Yuyito. Bueno, es el barge. Ah, le parece ser rechunca. No es la estética, Yuyito. No es la estética. Puede ser muy pintón, te puede gustar, te lo regalo, mirá. No, no, ella se quiere separar. Son así con la política, vos te estás improvisando. A ella improvisa. Improvisa con la política, el político soy yo. No, aparte lo veo bronceadito, la pelada perfecta. Sí, le queda bien. Un perfume, y ella también impecable, una pareja presidencial. No, pero escúchame, Rosita, por más que atiendas el comedor... No, Rosita. Señora Rosa. Rosa, querida, bueno, si quieres ser amigable, empática con el pueblo... Y bueno, le decís al presidente Casa de Beto, ¿cómo andás? No, no, no te digas eso, Albertito. No, pero yo digo, Rosa, 20.000 millones de personas atienden un comedor, no vas a salir presidenta por eso. Escúchame, hay que tener otras cosas también. Y aparte hay que ser una persona que te da de paz. Pero es para ser concejal, no es candidatura a presidente. Bueno, pero por algo se empieza, se empieza por el pueblo, se sigue por la ciudad y se llega al trono mayor. Ahora, escuchame... Pero vos estás obviando que todo el tiempo que acompañó a su marido ya no hizo nada, y ella estuvo ahí. Ella estuvo trabajando por la gente. Ahora se cortó y ahora quiere ser protagonista de la ciudad. Ahora quiere, ahora. Pero es que está mal. Pero ahora es el momento de apoyar al marido. Es como el bajista que acompañó toda la vida al músico y al marido. ¡Suyito! 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 Me duele, me duele, Suyito. No hay sonoridad. Como mujer, no me apoyes. No hay sonoridad. No hay sonoridad. A ver, Silvia, voy con vos, Silvita, a ver. Sí, primero no te tomes personalmente, Rosa, las opiniones. Porque no son. Si están de acuerdo conmigo, es que me apoyan y me quieren. Y si te mostramos que te cuelga un moquito, te enojas. Vos tenés que tratar de aprovechar el programa para que nosotros te mostremos lo que se ve desde afuera. A mí me parece que si hay un tercer candidato, este escándalo lo puede favorecer. Porque yo, como formando parte del pueblo, lo que veo es que ustedes dos se llevan muy mal. Si ustedes dos no pueden organizar una casta, placa, si ustedes dos adentro, siendo una empresa formada, están por quebrar, ¿qué van a hacer con mi pueblo? Yo no los voto. Así que, por favor, piensen un poco mejor. Igual, Silvia, hemos tenido candidatos... Porque ya es un tercero, yo le pongo el voto al tercero. Silvia, hemos tenido candidatos que fingían estar juntos y después nos enteramos que no. Y ellos también. Y ellos dos, y Rosa y Julio César. Vamos a ver qué pasa. Él podría entenderme un poquito y no existiría esta grieta. Está terminando con la familia. Si él me entendiera, no existiría esta grieta. Hay lugar para todos. Pero yo estoy saliendo a colaborar. Vos te tenés que bajar de la candidatura. No podés competir contra mí. No podés. Vos tenés que acompañar. ¿Y por qué no te bajás vos? Claro. Pará, pará, ¿por qué no te bajás vos? Porque yo soy el político. Yo soy... La historia me lo dice. La historia. Muy viejo. Pará, me matan. Un segundo. Dejame ver esto, Fer, dale. Estamos en vivo con el hashtag SosboletaSDP. Yo soy la política, dice. Comedor. Estoy llevando esta caja para el comedor. Pero dejate de joder. Preocupate por darle de comer a nuestro sitio. Ah, pero tenemos una olla. No, no, no. Dejame hacer esto sola, por favor. Hoy tengo cierre de campaña. Ay, pobre. Ah, y vas solo. Mate, este camacho. Estoy diciendo, acá va, comparte de casa que yo no puedo ir. ¿Qué es más importante, lo de uno o la familia? Hagamos una cosa. Claro. Ojo. Esto te debe pasar todas las veces que vas a ir a votar a algún lado o que de alguna u otra manera te dicen esto los políticos. Esto pasa todo el tiempo y nos pasa a todos, ¿eh? Todos somos seguramente los habitantes de un muy viejo de cualquier lado. Todos, todos estamos en la... No, querés a este porque querés que te va a cambiar todo y mirá cómo estamos también, ¿no? Era la responsabilidad de todos. Quiero que participes. Tenemos un hashtag en vivo para que puedas interactuar ahora. Quiero que me mandes un mensaje. Sí. Me diga, Julio César tiene razón, Rosa tiene razón, no sé. Es más, vamos a hacer algo, perdón, si hay gente de Don Buseco, me encantaría que nos diga, la conozco a Rosa, ha venido al merendero, me encanta. Con el hashtag sosboletasdp estamos, Nico. Y vamos a hacer un boca de urna. Ay, por favor. Voy a poner Julio César y acá voy a poner Rosa, ¿no? Encuesta en vivo en arroba ngmagaldi. Esto es en Instagram ahora, vamos a ponerlo acá. Sí, el Instagram de Nico. Ahí está, lo tienen en vivo ya para que puedan votar. ¿Qué es lo que quiero que voten? ¿A quién le creen más? ¿A quién le creen? ¿En quién confían? ¿A quién votás? ¿En Julio César o en Rosa? ¿A quién le harías tu voto? Ahora, también les voy a decir algo que es importantísimo. Lo que pasa en la familia, pasa en la política, lo que pasa en este matrimonio se ve reflejado en el accionario, que si te mienten que están juntos, si te mienten que están en pareja, pasa también en la vida familiar, sí o no. Estamos en vivo para poder debatirlo, así que convenceme que te tengo que votar a vos. Pensalo. Y convenceme que te tengo que votar a vos. Y pensalo también. Quiero saber qué pasa. Fer, ayúdame con los tuits. A ver, mucha gente escribe con el hashtag, sos boleta ese de perro. O sea, es una chanta, nos dejó tirados. Siempre, dice Julio César. Siempre ayudando a un bu. ¿Qué es lo que dice Julio César? Bueno, bueno. Escribente el pueblo. Qué feo, cuando hay divisiones en el matrimonio, dicen ahí. Bueno, no siempre. Está mal que un matrimonio piense distinto. Que no funcione, claro. No, pará, que funcione pensando distinto. Uy, mirá que le puedo salir con alguien que sea más kirnerista o peronista o radical o kirnerista o lo que sea, o macrista, lo que sea. Podría salir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Pero ¿por qué no podría llegar a salir con algo así? Ahora, hay gente que dice, yo si pienso distinto a mí, no me podría ni acercar. Pero después se forman amistades y eso es lo lindo. Pero ¿por qué se aleja cada vez más? Algunos se van a la noche, se van al mediodía y pasan esas cosas y está bien, tomás aire y volvés porque me necesitás y está bien. Eso es sano para una relación. A ver, Fer, por favor, dale. A ver, ¿qué dicen ahí? Agarrá la pala, Julio le dice Tomá. Agarrá la pala. Lo mandan a trabajar, eh. Pero este programa, cada frase que ustedes tiran, lamentablemente la gente después la repite. La adopta. Agarrá la pala, chú. ¿Son más chú? ¡Somos grandes con valores y ideas! A ver, vamos Fer, dale. Agente con softboleta SDP. Buen comienzo de semana, amigos. Es tu esposa o... ¡Ay, qué pasó! ¡Apa! No, pará, lo cerré por algo particular. No, no, le voy a decir... ¿Ustedes llegaron a leer lo que decía el tweet? No, fue horrible, eh. ¿Vos escuchaste lo que decía? Me veía una vergüenza lo que decía. ¿Llegaste a leer? No. No está bueno. ¿Vos vas leyendo palabra a palabra? Sí, por eso me equivoco siempre. Ok. Igual me parece importante. No, no está bueno mostrarle eso. Acá hay algo... No está bueno. Hay algo que estamos jugando y que no es fácil. Yo les dije recién, convénzanme que realmente los tengo que votar. Vas a tener 30 segundos en esa cámara, la cámara 1, y quiero que le hables a vos, ¿no? Que, pará, cuando yo te diga. Quiero que le hables a tu gente, a esa persona que te está mirando. Y para vos también, Rosa. ¿A quién le gustaría empezar? Dale, Waldo. ¿A quién le gustaría empezar? Yo empiezo. Decime... Hablame a mí, ¿eh? No le hables a la gente. Convencenos. Señoras y señores, 30 segundos de fama, 30 segundos de éxito político, 30 segundos de una candidatura que puede llegar a cambiar un pueblo, un programa, una historia, una división, un matrimonio. Un momento. Escuchalo con atención. Subí el volumen de ese televisor. Si no sube, cachetearlo del costado que va a levantar. Ah, sí, mover la antena. O cambiar los cables, que a veces pasa también, para que se vea mejor. Sí. En vivo, en este momento, Julio César, candidato a concejal Don Bu Viejo, en el show de Problema. Julio, cuando quieras. A vos, a vos, habitante de Don Bu Viejo, te quiero decir. El dedito. Que me votes, que todo lo prometido es deuda. Wow. Y con tu voto lo vamos a cumplir. Vamos, Julio. Ah, sí, sí. Vamos. Voto lista 134. ¡Vamos! No lo voto, ¿eh? No lo voto. Tienes un... Es como fuerza. No, tiene que morarse. Lo que es de un bu. Para un bu lo que es. Debe pasar un pueblo, señoras y señores. Convence, ¿eh? En el otro costado. ¿Sabés qué siento que Rosa dice? Me lo como en un pati. Sí, en dos panes. Debe un segundo. Bordisco. Rosa es una mujer que se cansó de ser la mujer de... Claro. Para ser la mujer en, ¿no? La mujer en posición, en lugar, en escena. Tal cual. Hoy ya va a tener sus 30 segundos para poder hablarle a los habitantes de un bu. Y quizá de la República Argentina el día de mañana. Ah, ¿por qué no? Estamos en vivo. Cuenta regresiva en 30. 3, 2, 1. Hablale a tu gente, Rosa. 20 años. Acá, mirá. 20 años que nos prometen lo mismo. Entonces llegó el momento de concretarnos. Agua potable. Calles pavimentadas. Vamos. Basta de cloacas sin terminar. Basta de cloacas. Yo quiero para mi pueblo lo mejor. Porque yo los amo. Mirá. Es rechu. Yo estoy en este pueblo y conozco las necesidades de este pueblo. Esa es mi realidad. Ella es Rosa, señores. La voto. La voto a Rosa, señores. Ahora, quiero ver qué pasa en el Instagram. ¿A quién votás? A Xochitl ya dice no. No, no, porque... Xochitl está cruzada. Está indignada, Xochitl. Yo la decodifique a Rosa. Rosa le está queriendo decir al marido, otra que al pueblo. Querido, hace 20 años que me venís prometiendo, no sé qué te prometerá, que no está cumpliendo. Yo creo que es un mensaje. No al pueblo de Lombú. Al marido, querida. Sinceramente. Prometer es fácil. Si no hay presupuesto en el pueblo, ¿qué podés prometer? Ahí. Si no hay plata en el pueblo. Igual la gente le puede decir, íbamos por un aeropuerto en un bus viejo y suena hermoso. Pero nada. Eso como te dicen, van a tener acceso gratis hasta el costo. Y vos decís, no. A ver, Car, ¿qué le pasa? Pero pensemos en la parte humana. A mí me está dando mucha lástima, Julio César. ¿Por qué le da lástima? Sí, mucha lástima. Es una persona que construyó su vida, su carrera, pensando en su mujer, en sus hijos, en su familia, de una manera, tratando de mostrarle a la gente cómo tiene que ser. Y de repente, claro, recibe. Marcamos un segundo. Pará, pará. Marcamos un segundo. Ay, no, a ver. Perdóneme. Me mira como hombre, no como político. Un segundo, un segundo, por favor. Apaguen todo. ¿Qué pasó? Todo lo que esté, apaguen algo porque acaba de pasar algo muy grosso. Pará un segundo. Pará. Esto nunca pasó. ¿Dónde vas, Nico? Ay, cuidado. ¿De verdad? ¿Está ahí? Si yo doy una... No sabía esto que estaba pasando. Salte, salte, Magaldi. No, no salte. No lo iba a dejar pasar. Salte, Magaldi. Es fuerte, es fuerte. Reiniciense algún día, gente. Porque yo les voy a decir algo que me parece que es importantísimo. Sí. Acá la producción va a tener que asumir un protagonismo. Cuando yo pido que me apaguen todo es porque ustedes se van a tener que hacer cargo ahora. ¿Qué piensan? ¿Que me iba a vender así el mejor postor de ponerle una prueba acá para que favorezca a otro para que favorezca? No. En vivo, en este momento, esto es lo que vas a ver y lo que vas a decir. Mirá. Bueno, mi amor, mirá, te voy a pedir un gran favor. Ocupate de tu hermano Matías. Así que, bueno, anda a buscarlo a la escuela, por favor. Después dale el almuerzo. A la tarde, revisale la tarea. Y después, dale la cena. Hacele unas salchichitas, ¿eh? Ah, está todo bien. Yo le hago todo eso, entonces. ¿Y de mi vida quién se ocupa? ¡Upa! ¡Upa! Estás teniendo problemas con sus hijos también. Están teniendo problemas con la vida de nuestros hijos. Están teniendo problemas con sus hijos también. Por culpa de ella. Los está descuidando. ¿Y vos? No, y usted también, ¿eh? Yo estoy todo el día trabajando. ¿Trabajás para ellos? ¿Vos estás de peor a tus hijos? No, para nada. Para nada. Me están calumniando. La nena ya tiene edad de ayudar. Está la hija acá. No hay colaborar. Es chica, es grande tu hija. Ella es grande, por lo que veo. Ella es grande y podría ocuparse un poco de su hermanita más pequeña. Claro, siempre mantenida, ¿me entendés? Como vividora. No, no trabaja. A ver, Fer, por favor, un segundo. A ver, Fer, dale. Sí, Nico, vamos a presentar a María, la hija de Rosa y Julio César. Dice que se siente huérfana y su casa se convirtió en un ring. Está harta de hacer de mamá de su hermano y le pide a la madre, por favor, que recapacite y que se ocupe de su familia. ¿Cómo andas, Mary? Sí, acá andamos. ¿María, Mary, te dicen? Sí, Mary. Me copa el color que te hiciste en el pelo. Te queda bárbaro. Ah, cabrón. No, te queda bien, te queda bien, pero vos no sos la mamá de tu hermano, vos sos la hermana de tu hermano. Soy la hermana y me tiran toda la responsabilidad a mí. Eso es horrible. Hacé las salchichitas. Estamos a lunes, estuve todo el fin de semana llevándolo al club, a las actividades. ¿Y qué edad tenés? Yo tengo 23. ¿Vos tenés 23 y tenés derecho a ser joven y a ser tu vida? No podés hacer nada para vos. El fin de semana, tío, el sábado estuvieron reunión política acá, reunión política allá y yo con el nene de un lado para el otro, con la tarea. ¿Está todo mal en casa entre ellos dos? Decime la posta. O sea, no se puede hablar, ¿no? ¿Vos querés hablar de algo o le le de política? Pero ponele, el otro día, mami, papi, fui a caminar por la plaza y salta tu viejo, la plaza que hicimos nosotros. Y salta tu viejo, a esa plaza, hay que remodelarle la loba, viste, hay que cambiar la loba. Le falta la calecita, te salta. Y empieza, empieza la... Y ahí empieza. ¿Para qué tiré? No podés decir nada. Nada, nada se puede hablar. No podés hablar nada, en serio. No. El otro día estaba viendo un videoclip de Justin Bieber. Vamos a traer a Justin Bieber. A Justin Bieber no lo traemos nunca. A Justin Bieber no lo traemos nunca. Qué increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué creés que pasa esto? Se están separando. Yo la verdad que prefiero que se separen. ¡Apa! Bueno, 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 bueno. Es lo que Rosa quiere. Pará, pará. Así no se puede vivir en casa. ¿Vos creés que se tienen que separar? Así como se separaron la política. Desde que mamá se metió en política, no se puede vivir. Una hija castradora. Una hija castradora. No, no, castradora sos vos que me das a cargo todo el día del nene. Vos tenés que crecer. Yo tengo 23 años. Tenés que ser responsable, mi amor. No estar a cargo todo el tiempo de Matías. Todo el tiempo. Ir a buscar al colegio. Bueno, no, pero pará. Ir al club. Estás limpiando. Hacerle la comida. Estar con él. Todo el tiempo. A ver que si viene un amiguito a casa se queda dormido. Perdón, ¿quién es el padre de Matías? ¿Quién es el padre? El padre es vos. Y bueno, que se ocupe el pelo del nene. Papá está bien, porque papá es político desde siempre. Me mata, pará, me mata. ¿Qué dijiste? Que se ocupe el padre también. Me mata. Porque es increíble que son mamá y papá. Tienen la misma responsabilidad. Dicen que se ocupe el padre, como si no pasara nada. A ver, ¿qué pasa, Silvia? Pará. Indigna, Silvia. Silvia, voy con vos, dale. Silvia, bien. No te estoy escuchando. Hicimos la pregunta y si no se me escapó la respuesta. Yo quiero saber, Rosa, ¿vos amás a tu marido? Uf, qué buena pregunta. Por supuesto, sí. Yo me casé enamorada. Pero ¿sabes qué pasa? Te lo voy a decir en pocas palabras. Cuando me casé, él era el arbolito de Navidad, lleno de bombitas de colores y luces y guirnaldas. ¿Y qué pasó? Ahora el arbolito está pelado. ¿Viste cuando lo desarmás el arbolito? Le rompiste. Le rompiste la bola. Él lo rompió. Él lo rompió. Está terminando con la familia. Él me desencantó. Todo servido, todo servido. Entonces no lo amás. Pero me lo está facturando. Chicos, mientras ustedes discuten. Hay una hija que está escuchando todo. Por favor. No, sería acostumbrada. Siempre ando discutiendo. Esto no es estar así, me pongo a masticar y toda la vida pasa. Están poniendo una chica de 23 años. Ya es grande. No es tan grande. Pero para cuidar a un hijo es chiquillo. Y sí, obvio. María, ¿cómo estás, María? Querida, de 23 años. Si hay un proyecto familiar, vos tenés que apoyar. Si no, ¿para qué estamos? Estamos pintados en la familia. Si tu padre y tu madre tienen un proyecto, un hijo de 23 años, la hija, tiene que ayudar. No es para toda la vida. El proyecto no es en conjunto. Si fuera en conjunto, estaría mejor. Bueno, vos no le podés decir a ellos si es en conjunto o no es en conjunto. Es lo que es. Vos tenés que cuidar al nene, no tenés que opinar. O sea, yo tengo una vida, tengo que vivir mi vida. Claro, ella se está resignada. Ella vive a sus amigos, va al club, va al colegio y yo que cuando voy a hacer mis cosas. Un momento, no tenés toda la ciencia para avanzar. Mi hija tiene una vida, tiene que ocuparse de esa también. No, no de la familia. Paran un segundo. Vení, Fabiana, por favor. Perdóname, Nico, pero él como padre tendría que ocuparse del nene, llevarlo a jugar a la pelota. Pero papá es político, tiene su trabajo ya. Ya no tiene el trabajo. Un segundo. Primero, bienvenida, Fabiana. Hola. Pregunto para entender, porque como que todavía no arranqué a enfocar esto. ¿Esto es un drama político o un drama familiar? ¿Por dónde lo encarga la producción del show de Problema? No, es un combo. ¿Qué pregunta? Va. Contestá como te probaba. Por favor, no la convictura es más, Fabiana. O sea, la política es el causal del problema o hay algo antes que termina en la política y genera el problema. Y siempre hay algo antes que deriva en esto. ¿Le podés hacer una pregunta a la producción? O sea, vos sos la producción, acá, la voz de la producción. O sea, cuando hay producción del show, Fabi Pardo. No, somos un gran equipo. ¿Se tienen que separar? Ya están separados. No podés decir eso. Excelente. No podés. ¿Y si están separados no lo pueden decir por la campaña? No corresponde, ¿por qué no? Y siempre hacen todo por la campaña, no se fijan en nosotros. O sea, somos los hijos, mínimo avísame que te separaste. Y después te dicen, vení al acto, hijita, mi vida. Tal cual. Esta hija, la aportó a la familia. En las fotos salimos todos así. No reconoce mi poder. Porque él tiene miedo a perder. ¿Vos tenés poder? ¿Miedo a perder? No, yo tengo más poder de convicción. ¿Cómo voy a tener miedo a perder? ¿Vos tenés poder de convicción? Él es muy bla, bla, bla. Y la gente ya se cansó del bla, bla, bla. Y vos sos... No palabras. Preguntále al pueblo lo que es mi familia. Porque yo concreto la cosa. ¿Quién es tu familia? ¿Te pones? Mi familia es un bú viejo. Mi sangre es un bú viejo. Mirá. Te pone, te toca. Y mi sangre también. Me toca, lo bien que me toca. Tengo la enemiga durmiendo en mi cama. Ay, qué feo. No, bueno, pero es horrible porque... Siento que te está terminando con la familia. ¿Vos creés que vende información tuya? Me mata el gesto, ¿no? Es como... Vamos. Vos podés. La prestancia. Vamos, sí, lo vas a hacer. Ahora pregunto. ¿Y una cara de chanta? ¿Cómo una cara de chanta? No, no, no. No, no. Dicen barbaridad. Me salió del alma a Fabiana Parra. ¿Cómo chanta? No, cómo una... Si no me conoces. A ver, la mirada es una... ¿Quién era que era ella? Es una mirada. ¿Parece esa... ¿Cómo se llama esta actora? No, es igual a Waldo Wolf. ¿A quién se parece? Ah, también tiene una actora. Waldo Wolf. No, no. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué? Ah, sí, el que actúa en Thor. ¿En Thor? Nada que ver, señor. ¿Sabes qué pasa, Nico? Cuando lo conocí... No, nada, pará un segundo. Pará que voy a leer los tweets. A ver qué dice la gente con el hashtag sosboleta SDP, grande carp, defendiendo a los que sufren igual que vos, la falta de pelo, dicen. Oh, lo batean. Lo mataron acá, ¿eh? No está bien. Dame, dame, a ver. A ver qué más dice la gente. No pueden manejar su matrimonio y quieren manejar un país. Yo no los voto, dicen. Es un pueblo, pero está bien. A ver, dame. Ay, bueno, por algo se empieza. Creo que tiene que quedarse el mejor, dice Lourdes. Me vas a acordar de los inicios de Yuyito. ¿Qué decía? Que Yuyito te decía, tiene que quedarse el mejor sin quién, y bueno. Pero ahora que está más mala, ahora sí, nunca se la jugó. Yo lo que digo que Julio César... ¿A quién le crees? ¿A quién le crees? Yo a Julio César, porque realmente poder seguir con esa convicción, teniendo a una mujer que te boicotea, la verdad, es para mí. Me gusta Julio César. No te voy a aplaudir. Gracias. Te aplaudo. Te voto, te voto. Me voy a un muy te voto. Tiene convicción, pero no tiene acción. Uy, qué feo que tiene. No, me mata, me mata. Paren un segundo, por favor. Tremendo todo, chicos. ¿Cómo es la vida de ustedes en el matrimonio, en la situación familiar? Es una vida difícil, es una vida... Era muy difícil. Contame la casa. Es muy difícil. Control remoto, ¿quién lo agarra? No, vos ya no hay control remoto, porque no paran de gritar. Entonces vos querés subir la tele o escuchar algo, no podés mirar nada. Gritan, gritan. Gritan. Se odian. Se odian. Vos no podés mirar la tele tranquila. Decime la verdad. Ahora que están en televisión y hay miles de personas del otro lado mirando, ¿vos creés que se están cuidando en las formas de... Yo lo amo a él. Sí, obvio que sí. Igual no compro en sus ideales. Porque en casa es, ¿qué te voy a amar a vos? Basura, pelado, viejo, feo. Y a vos, ¿qué? Y vos, ya está. Te voy a arruinar. ¿Sí? Y a vos, tal cual. En casa es como... Yo no pienso así de él. Una bomba y acá... No pensás así. ¿Cómo me decís viejo, pelado? ¿Vos porque la ves los domingos de la cena? ¿Cómo empieza? No, yo a él lo quiero. Lo que pasa es que él se empezó a patar de mí porque siente que pierde protagonismo. Siente que él no va... ¿Entendés? Entonces él no quiere que crezca yo. Un segundo. A ver, estamos en vivo con el hashtag SosboletaSDP. Me pasaron las encuestas. Tu hermana nos está pisando los talones. Tenemos que hacer algo. No te preocupes. De ella ya me ocupé yo. ¿Operativo destrucción? ¿Un carpetazo? ¿Es tu hermana esa? Mi tía, sí. O sea, tu tía, operativo destrucción. Rosa, un bus viejo. Mi enemiga. El famoso carpetazo. Exacto. Pará, o sea, a tu... Como que te pusieron una bomba acá. Explota, ¿eh? Carpetazo, operativo destrucción. O sea, es como... Mi hermana. Esto pasa y mucho. Te vamos a hacer pelota. Cierta info de la borrera. Y que la momento es justo. Vos te llevas bien con tu cuñada. Mi jefa de campaña. Ah, tu jefa de campaña. Excelente persona. Vos tenés un equipo familiar espectacular. Lo fue destruyendo de a poco la candidatura de mi señor. ¿Y eso qué es? ¿Un carpetazo operativo destrucción? ¿Qué es esto? Y pruebas... Son cosas que a la señora no te cierran. Son pruebas que la puede afectar. ¿Pero vos sos capaz de destruir a tu mujer? Esa me está destruyendo a mí. Estoy destruyendo a la familia. Te estás defendiendo. Me estoy defendiendo de los ataques. Por prevención te destruyendo a la familia. Paren, es fuerte. Por prevención te destruyo, ¿no? Es fuerte. O sea, vos me atacás a mí. ¿Qué pasó? Campaña sucia. ¿Está acá la jefa de campaña? Me hace campaña sucia. La honorable tía de la familia que se llama Jazmín. ¿Está acá con nosotros o no? Así es, Nico. Está acá. No, no. ¿Y si entra qué va a entrar? No sé qué va a ser. Rosa versus Jazmín. De dos hermanas. Un vivero tiene el padre. A ver, Fer, dale, por favor. Vamos a darle la bienvenida a Jazmín. Jazmín, la hermana de Rosa, trabaja como jefa de campaña de su cuñado y considera que Julio César es la única persona que puede transformar a un bu viejo. Asegura que su hermana es una incapaz y que no le va a temblar el pulso para revelar todos sus chanchullos, dice Jazmín. Primero, Jazmín, bienvenida. Gracias por estar. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Increíble. Me gusta conocer gente nueva. Gente que, viste, en la política a veces te vienen entrevistando a los mismos. Tanta gente nueva. Está buenísima. La renovación está buena. Ojalá está buena. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la familia? Es un quilombo, ¿no? ¿Desde que Rosa se abrió? Es algo increíble. Que mi hermanita se ponga en contra. Cuando elaboraron toda una vida, digamos, elaboraron juntos. ¿Cómo fue esto? Por favor. Yo siempre fui la jefa de prensa. Leal. O sea, yo quiero hablar con Julio César en una entrevista y tengo que llamar a vos. Por supuesto, sí. Te llamo a vos y te digo, escuchame, Jazmín. La agenda. Lo quiero a Julio César para ver el tema de la plaza nueva que van a inaugurar. Una entrevista con el Meladas. Exacto. Yo manejo la agenda de él permanente. Ahora, te llamo también, como puede hacer un periodista a la salida de acá, te dice, ¿qué tal, Jazmín? ¿Cómo te vas? Soy Walter del diario La Razón. Quiero saber qué es lo que está pasando entre el candidato Julio César y su mujer. ¿Hay problema o no hay problema? Hay. Bueno, sí, hay problemas porque mi hermana... ¿Pero problema político o problema emocional? No, no. ¡Calumnias! Mi hermana es una caprichosa. ¡Calumnias! ¡Calumnias! Lo hace que por ser de protagonismo, digamos. Ella siempre quiso ser protagonista. ¿Y por qué se van a hacer segunda, tercera, cuarta? Siempre, desde niña. Desde niña. Impidiosa, te dice. Además, por favor. Además, dice el papá, Nicolás, acá hay un problema muy importante. Ella no sabe nada de política. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Por favor. ¿Y él? ¿Y Julio César? No, es un hombre probo. Aparte, armado de familia. ¿Cómo es esto? Así. Probo. ¿Cómo haces? Proboleta. Me mata. Probo, proboleta, dice. Ay, me salió. Perdón. ¿Pero qué? ¿Le está haciendo burla? No, al contrario. Nada. Dijo probo y se me vino hasta ahora el hambre. Pero nada que ver, Nico. Muy bien, ¿eh? Es de carrera el hombre, lo apoyo. Y a veces los carpetazos se esconden, ¿verdad? Es ojo, ¿eh? No, 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 no. ¿Ustedes están montando un operativo para destruir a tu hermana? Que cuente en ese operativo. Eso, contá. Hablá, hablá. Operativo, la verdad, mi hermana se hunde solita. Hay cosas oscuras a ver. ¿Qué tiene guardado? 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 No, no puede ser. Perdón. La verdad que me siento tan defraudada. Porque a mí, yo lo hice para ayudarla. ¿Por qué son capaces de llegar con todo este kilómetro? No, porque ella, yo la ayudé, que colabore con él. Pero, ¿cómo él no hace nada? Yo creé, creé esta nueva lista, este nuevo partido. Y ahora me están ensuciando. No puede ser que me calumbien. A ver, a ver. Que me estén haciendo un juego sucio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, ¿hasta dónde van a llegar con esto, la verdad? Nadie piensa. O sea, ¿crees que la familia, a tu tía la querés? Sí, la quiero, pero así no. Pero así, la verdad, que hablando también en televisión, hablando mal de mi mamá. Mirá, yo estoy tratando de también ayudarte a vos, que sos una chica joven que necesitas tu libertad y tu madre no te la está dando. ¿Cómo, Silvia? Silvia, para, para. Silvia, un segundo, un segundo, con mi hija no. Es parte de la familia. A ver, Silvia. Con mi hija no. Mirá, da ganas de ir a hacer una constelación familiar, porque se están mostrando cosas. Que seguramente tienen que ver con una raíz familiar, una memoria celular, una memoria de copo no pono para limpiar. Se me hace agua la boca de pensar la cantidad de cosas, de energías que tendrían que limpiar estas dos hermanas, porque seguramente, Rosa, tu hermana ya te traicionó antes. Uh, no podés decir eso sin fundamentos, Silvia. Estoy segura de eso. Eso sin fundamentos. No, 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 la verdad es que seguro de eso. Mi hermana, desde muy chiquitita, era una caprichosa, era avia, obviamente. Te envidió siempre, quería lo que vos tenías. Ah, la típica. Siempre fue así. Exactamente. Más o menos así. Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Yo la ayudé a ella por ser menor, siempre la ayudé. Y ahora me está ensuciando. No puedo creer esto, me estás defraudando. Vos me ayudaste. Vos no serías nada sin mi ayuda. Nosotros la ayudamos siempre a ella. Y le vas a ganar ahora, ¿no? Y voy a ganar yo, por supuesto. Qué buen político, Julio César, Dios mío. Qué buen político, mientras las hermanas se están discutiendo, le está tranquilo, observá. Porque no tiene nada que ocultar, por eso está tranquilo. Lo mandó usted, ¿no? Es un tipo transparente, digamos. La está usando. La transparencia ante todo. La transparencia ante todo. Es buena esa, ¿eh? La está usando a mi hermana, la está usando. ¿Qué pasó? A mí me dijo. Me está agrediendo. Ah, pensé que me dijeron. ¿A Magaldi? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? ¿Estás llamando gente de un bu? Sí. ¿De un bu viejo? Por Dios, quería hablar con algún vecino. Sacaba el aire de algún vecino y me muero. Ahí quería que conozca a la papa, ¿viste? Que sepa eso que vivieron toda la vida. La historia es cierta. Perdón. Yo estoy hablando con ustedes. ¿Dos son los que conectan la llamada después? ¿Qué? ¿Y los dos del fondo ahí atrás? A ver, déjame ver esto. A ver, Fer, por favor, ayúdame. A ver, mucha gente escribe con el hashtag sosboletasdp. A ver, ¿qué dice? A ver, jajaja, el pelado ya viene con una carrera. Como dijo la psicóloga, le rompió las tarlipes a la mujer. No, pero es como que se cansó. A ver, todo tiene que ser en paz, felicidad y amor. En este mundo y en la relación y o política, más. Sí, así se llevan también los políticos, ¿no? A ver, a ver. Acá en Ombú. No los quiere nadie. Pelado sotreta, le dicen. Eso los quieren en su hijo. No lo que hace mi papá tampoco. No los quieren, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué más dice la gente? Déjenla vivir su vida a la chica. Grande Nico, dice Pachu. Bueno, gracias, Pachu. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más dice la gente? Cuando la política se mete en la familia, la convivencia se hace insoportable. es mejor separarse antes que sea peor, dice Marcos. Bueno, hasta ahora la cosa viene... Ah, tenemos la encuesta en arroba NG Magaldi también, ¿eh? Sí, pero ¿sabés qué? Me parece que hay un problema, una caída mundial. Sí, 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 sí. ¿A dónde? Se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, Instagram. Pero nosotros estamos al aire, ¿no? Sí, 14... Se cae la campaña, es ruidoso todo, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién se cayó? Estamos en vivo, 14, 11 minutos, Nico. No es fácil de estar expuesto, ¿viste? Toda la gente, piqui, piqui, a ver, déjame ver esto. A ver qué más dice, porque no se ocupan de su hijo, así su hija puede disfrutar la vida en vez de joder con la política. Chuyito, sos hermosa, Nico Genio, dice Cristian. Gracias, a mí no me alaguen, ¿eh? A mí no me alaguen, ¿sabés por qué? Nico Genio. Son los típicos chupamedias, son los típicos chupamedias que quieren salir al aire y por eso ponen eso. Claro. Mentiroso. No, igual te quiero, te mando un abrazo. Ahora, pará. No, tiene que ocuparse de su hijo, está verdad lo que dice la gente. ¿Te voy a decir algo? Decí. Ahora, vos también, mucha gente lo está comentando. No, vaga no. Sí, sí, atorralto. Qué feo lo que le britan. Vaga, atorralto. No, atorralto, todo bien, pero un ratito, Para algo sos hermana mayor. ¿Qué le dicen? O sea, por... ¿Anda? ¿Trabajás? Decime que vas a trabajar en la municipalidad o en Buviejo. No, Manzana. Yo quiero seguir la carrera de mi papá, como me hizo mi abuelo. No, no, no. Todo es política. Pará que hay llamados, hay llamados de un Buviejo, me vuelvo loco. Hola, hola. Buen día, Nico Magal de acá. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Acá estoy indignado, ¿eh? Estamos acá, vamos a hacer un plazoletazo, indignado con lo que estamos viendo ahí. ¿Un plazoletazo? Sí, debemos fortalecer las raíces de nuestro querido... ...la plazoleta de un Bu... Pará, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Jerónimo me llamo. Jerónimo, ¿cómo te va? ¿Se ve mucho el programa allá? Dolido estoy. Dolido ahí con el Julio César que lo estoy viendo, ¿eh? ¿Lo conocés bien a Julio César? Ah, no. Veinte veces ya prometió la cloaca esa, no hizo nada. No tenemos presupuesto. Y pozo céntico tenemos acá. No lo queremos más. ¡Azorrante! ¿Y de Rosa qué tenés para decirme? Del año del ajuste, no tenemos presupuesto. Rosa es la única que se esbarra y colabora y te consigue alguna chapa. Ah, mirá. Te voy a soltar un billetito. Y te abraza. Pero te consigue la chapa igual, Rosa. ¿Qué cosa es el billetito? Y te trae, están los comedores y dándole a la gente. ¿Qué dijiste del billetito? Te aclara eso, por favor. Ahí tenés. Jerónimo, ¿qué dijiste del billetito? ¿Te pido un billetito? Sí, un billetito hay que poner, ¿viste? Ah, ¿cómo? Te viene la chapa. Te viene la chapa, te viene la comida. ¿De qué se vive el vecino? Ahí está el oscuro, ¿ves? Así no se hace la política. No, está bien. Te hace poner un billetito para que esa chapa llegue, digamos. Así no se hace la política. Jerónimo, perdóname, tengo una pregunta. Me parece que se quiere morir. ¿Qué se dice ahí en el pueblo de la familia de Julio César y de Rosas? ¿Cuál crees el comentario de los vecinos? Cuando vas a comprar pan, te vas a comprar una bolsita de carbón. ¿Qué dicen ahí? Y que Julio César se hizo flor de mansión y la pileta, gracias con lo que aportamos todos. La pila. La casa más grande. ¿Sabe quién es la casa más grande del pueblo? Somos de familia de políticos. ¿Quién tiene la casa más grande del pueblo? No sé, pero somos de familia de políticos. Dale, Julio. Somos de familia de políticos. Dale, Julio. ¿Vos tenés una casa grande? Tenemos una casa modesta. No, esa casa modesta. Esa casa modesta. ¿Cómo es la casa, Jerónimo? ¿Cómo es la casa? Un chalet. Ah, chalet a dos aguas. Tiene chalet, tiene oveja en el fondo que le cortan el pasto. Tiene todo, ¿eh? No sabe lo que es la casa. Me vuelvo loco. O sea, las ovejas, claro, te ayudan a mordir el pasto. Claro, sí, comen pasto. Ahora, ¿tienen caballo? ¿También tiene todo? ¿Es grande así o no es tan grande? Caballo, poni. Todo tiene. ¿No sabés? Y si ves el padre, el padre de Julio César, ¡ah, mi Dios! ¿Qué pasó? No me digas que son los únicos que tienen... Son los que se robó todo, su papá se robó todo. No, 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 no. No, 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 no. Una persona honesta. Lo heredé de él, la honestidad. Pregunto a tu... ¡Perdón, perdón! ¿Pero por qué no te casas? Pará, pará, Rosa, tu suegro, ¿era un tipo honesto? ¿Qué pregunta difícil le hice? Es difícil. Es difícil. Yo pienso que era honesto. Yo confiaba en él como confía el pueblo. Pero... Ahora, ¿viste? Yo no sé cómo... ¿Pondrías las manos en el fuego? ¿Por él? ¿Pondrías las manos en el fuego? ¿Por mi suegro? No. Ah, papá, papá, papá. Pero, ¿viste? Ve lo que es. Contame algo. ¿Cómo es un buh, viejo? Contame un poco, ¿no? El pueblo es chiquito, ¿viste? Serán cinco manzanas, asfaltada nada más, que es la principal. Y prometen siempre asfalto, prometen siempre que haya, ¿viste? Asfalto, plazas nuevas, cloacas, instalaciones, ambulancias. ¿Prometen mucho ahí los políticos? Acá, de promesa, tenemos todo el pueblo asfaltado, ¿viste? Ah, acá. Ah, bueno. Perdón. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es la casa? Jerónimo, ¿estás viendo el programa? Chequeme si es la casa de un buh viejo de ellos. ¿Esa es la casa? Ahí la tenés con la pileta. Ahí es donde se lavan las patas. Ahí están los impuestos de todo. Julio Teta. ¿Esta es tu casita? ¿Mi casita? ¿Tu casita? Modesta, dice. Bueno, está bien. Es un caserón esto. Sí, más o menos. Bueno, pero... 900 metros cuadrados la casa. Modesta. Tiene del abuelo, che. Jerónimo, tengo una pregunta. Esa palmera la trajo de dónde? ¿Quién te convence más, Julio César o Rosa? Estamos hablando de dos candidatos políticos y de un matrimonio que según muchos ya están separados, ¿no? Y vamos con Rosa, ¿viste? Porque Rosa... Vamos. Rosa es la que camina acá, ¿viste? Rosa se saluda y te conoce. Dice, hola, don Jerónimo. Es machu. La chacua que necesitás. El billetito. La rea Albertito que se te inundó la casa. Es Julio César. ¿Van? Le importa un carajo. Pasa ahí con la 4x4. Tira polvo para los locos. No, no. Es que vamos a hacer. A faltar, a faltar. La única palabra que sale es a faltar. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo. Te pasa rápido con la 4x4. El otro día conocí un pueblo que era increíble. Tenía el lavadero. ¿Y? Y de auto. Y a la salida del lavadero una calle tierra. No, ¿en serio? Sí, es lo más común del pueblo. El tema es que cuando se caen el auto lavado te lo dejan estacionado hasta que lo vas a buscar y pasan los autos, pasan los autos, te vas a buscar y está casi igual que como estaba. Claro. Es muy común también en muchos pueblos. Ahora, dejame hacerte una pregunta. ¿Vos ya almorzaste? ¿Qué hacen ahora el pueblo? La siesta. ¿Se duerme la siesta? Sí. Yo quiero decir algo, Nicolás. Pero es comprometedor esto. A ver. En el pueblo, esto se lo digo solamente a usted. ¿A mí? Sí. Escúcheme bien, al oído. Dicen que Julio César tiene otra familia. Al oído, mi amor. ¿Qué? Pare, silencio. Chico, me hablan justo. ¿Que Julio César qué? Dicen que Julio César tiene otra familia. ¿Cómo otra? ¿Cómo otra? ¡Eh! No, no. Gracias, Jerónimo. Un cariño grande. Esto es polémico. Julio César, que tenés una doble vida. No sé de dónde sacarle eso. Me quieren difundir. Pobre chico, infierno grande. Pará, pará, pará. Es un enviado de rosa. Pará. Es un enviado de rosa. Un segundo. Que tiene otra familia. No, lo paso a un hombre de rosa. Gracias, Jerónimo. Cortame, cortame a Jerónimo. Gracias, Jerónimo. Jerónimo, Jerónimo, por favor, contactate conmigo cuando yo vaya al pueblo. Pero qué, vos sospechaste en algún momento. Seguro sabe quién es. ¿Sospechaste que tu marido te podría haber engañado alguna vez? Sí, totalmente. ¿Y que tiene una doble vida? Porque él siempre me sale con que iba a reuniones, reuniones, reuniones. Congresos. A cualquier horario, congresos. La política es así. Vos no tenés una doble familia. Mi familia es el pueblo de Hombú. Esa es la segunda familia. Y dale con Hombú, por favor. El pueblo, la gente. Y la otra, ¿no? Sí. Julio. ¿Qué? La otra familia. Acá el que habló seguramente es algún querido de Rosa, seguro. ¿Cómo algún querido de Rosa? Claro, sí, alguno de esos. Ah, ¿se están tirando? ¿Sabes qué pasa? ¿De esos qué? Pará, pará. ¿De esos qué? ¿Pretendientes? Digamos, entre comillas. Me mata. O sea, de esos que le tiran el hilo, digamos, que le tiran. Exactamente. El pata de lana. El ladrón sospecha del ladrón, te diría. El ladrón sospecha del ladrón. Se están tirando, ¿no? Pará, que esto empezó fuerte. Silvia, te escucho. Y vos como, Yuyito. A ver, Silvia. Se tiran con todo, ¿eh? No, 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 no. Exactamente, Fer. Se están tirando con todo. Esto trasciende lo que es el problema de política. Creo que hasta que no hagan una terapia familiar, hasta que no se dediquen a ir directamente al nudo del problema, no van a poder avanzar. Porque en realidad acá se trata de venganzas, revanchas, rencores. Hay toda una mezcla rara. Rosa, yo creo que estás perdiendo de vista la presencia de María en ese lugar. María, me está ensuciando. Creo que no en vano está tu hija. No, por favor. No, bueno, levantá la vista de tu ombligo, mi amor. Levantá la vista de tu ombligo y te vas a encontrar con que ella es tu hija. Y está siendo afectada. Cuando yo te pregunté si vos amabas a tu marido, él dijo, yo no lo siento. Yo no sé si eso te importa a vos o no. ¿Cómo lo vas a sentir si no está en casa? No me deja que le demuestre mi amor. No, no siente tu amor. Y cuando le quiero demostrar mi amor, se duerme. Mirá, si querés que te diga, yo tampoco siento que vos lo ames. Sí, no hay amor acá. Yo no siento que vos lo ames. Acá está pasando algo mucho más raro. Hay una energía muy rara. Ustedes recuerdan lo que está pasando. ¿Por qué arrancamos acá, no? Llegó Julio César al programa y dijo, mi mujer me está engañando, me está traicionando. ¿Cómo? Sí, es mi principal opositora política. Tremendo. Yo soy candidato a concejal de un pueblo muy viejo que amo, y pueblo en goberencia familiar, de política, de un estándar, de un prestigio, de una ética, de una moral. Y de repente mi mujer, de acompañarme toda la vida, de hacer política, gestión y aprender de mí, dice él, termina siendo candidata por el partido opositor y me está haciendo la guerra. Ahora, esta es la presentación de Julio César, el spot que grabó. Mírenlo, escúchenlo también. A ver. Fortalecer las raíces de nuestro querido ombú viejo. Pará, pará que te lo pongo de vuelta para que lo veas bien. Que no te venga el cartón pintado. Dale ombú lo que es de ombú. Ahí va. A ver, va de nuevo. Quiero que lo vean para que realmente entiendan un poco lo que está pasando. Mirá. Gané el poder. Fortalecer las raíces de nuestro querido ombú viejo. Mirá. Que no te venga el cartón pintado. Dale ombú lo que es de ombú. Votá Julio César. Lista 123. El emperador, dice. Me encanta, me encanta. Mirá la sonrisa, el primer plano. Hay que bancarse un primer plano así. No cualquiera. Poneme el de rosa porque se ríe. El tipo feliz que quiere felicidad para el pueblo. Dale ombú. Perdóname. Dale ombú. Aprovecha y tira. Déjame escucharte a vos ahora. A ver. Mirá, alegre. Un abrazo. Debemos traer semillas nuevas a nuestro pueblo para que ombú viejo florezca. Votá a una mujer con los ovarios bien puestos. Dale. Votá a Rosa, lista 34. Ese es mi voto. Dale. Mata el jingle. El jingle. Jingle. Es espectacular. ¿Cómo, Javier? Por favor. El de Rosa es mucho mejor. La de Rosa, ¿eh? Es más que obvio, Nico, que alguien le pagó a este Jerónimo que llamó para desprestigiar a Julio César. ¡Bravo! Es la típica. Cuando no tienen argumentos políticos, le van con la vida privada. Entonces ahora lo quieren ensuciar. Gracias. Es un tipo deshonesto, mentiroso, que no respeta a la familia. Vamos. Es más que obvio. ¿Se banca la vida privada, Julio César? ¿Está mal? ¿Cómo, Nico? Está mal decir públicamente. Está pésimo, obvio. ¿Por qué está mal? ¿Cómo se van a meter? La vida privada es la vida privada, aparte. No, son personas públicas. Es la vida privada. Y aparte es mentira. Para mí le pagaron a este Jerónimo. ¿De dónde saliste, Jerónimo? Con especia le pagué. Con especia le pagué. Dejame ver esto. Ah, bueno. Prepárense, por favor. Si en realidad Rosa no sos tan rosa como parece. No. Y más oscuro. Y si en realidad tu marido tiene razón. ¿Cómo? ¿En qué tiene razón? ¿En qué tiene razón? Y vos estás preparando un gran ataque porque tenés que defenderte de algo mucho más grande. Yo estoy preparando para darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Para un buh lo que es de un buh. Para eso le robás el eslogan de campaña, ¿no? Pero lo que el pueblo necesita. No, pero está bien. Hasta eso. Tu esposa, te esposa. Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver, estamos en vivo. 14.23. ¿Qué es eso? Bueno, gran trabajo del equipo de producción, como siempre. No. ¿Qué es eso? Es un chanta. Es un chanta. Es una chanta. ¿Qué está haciendo, mamá? ¿Viste? ¿Son dólares? Son verdes, ¿eh? ¿En qué te convertiste? No, pará, pará. Vamos a ver esto, pará. Te doy un consejo rápido. Estamos en vivo. Déjame darte un consejo, pa' él. No, hagamos un corte todavía. Esperá un segundo. Sos boleta SDP, ese hashtag de Odefer, ¿no? Sí. Julio César, Rosa, María Jazmín. Hasta ahora una familia de encrucijadas políticas. Una rareza amorosa en lo que está pasando. Separaciones, competencias, egos. Y una posible causa de corrupción importante que puede involucrar a una candidata. Se ejecuta solo a la prueba. Tremendo. Dejámos hacer una pausa y cuando volvamos nos metemos a fondo en esa historia. Dale, vamos. Dejámos hacer una pausa y cuando volvamos nos metemos a fondo en esa historia. ¿Dónde dejaste las bananas y las manzanas? No van allá. Es que las manzanas... Impresionante. Ahora, lo que acaban de ver es horrible. Acabamos de ver una imagen nosotros que fue esta antes de irnos al corte. Ay, a ver. Raro, preocupante. ¿Se creen que tu mujer está en cosas raras? No lo dudás, ¿no? Ya está a la altura de la campaña. Ahora, acá vamos a ver esto. Vimos esto. Un hallazgo, obviamente, de la producción. Qué bien la producción. Raro, ¿no? Ahí la vemos a Rosa, que se encuentra con un hombre que le muestra... Perdón, ¿eso es un maletín con plata o yo lo veo mal? Lleno de plata. Prepleto de dinero. Lleno de plata y le dice, mete gancho acá, firma acá. ¿Plata sucia? ¿Plata sucia? Si se lo conoce a ese hombre, lo conozco. ¿Ese tipo es raro? ¿Es oscuro? ¿Oscuro? Bueno, es este hombre que está acá en el piso. Tiene mucha plata en el barrio. Este hombre que está acá en el piso. ¿Cómo te va, maestro? ¿Cómo te va? Encantado. Bien, bien, Nico. Es un ladrón. Perfecto. ¿Vas con el maletín a todos lados? A todos lados. ¿Cómo es tu nombre? Martín. ¿Cómo te va, Martín? Ah, mira, Martín. Típico de Martín. Raro, ¿no? Raro, raro que hayas venido acá. Martín. ¿Tenés cosas para aclarar ahora? Bueno, vení, pasá. Pero el maletín es el que tiene. Pero dejame el maletín, yo lo cuido. Pará, pará. ¿El maletín? ¿Lo podemos apoyar en algún lado, el maletín? Venga, venga, venga con papá. ¿Vos podrías apoyarlo acá al maletín? Sí, ¿cómo no? Plata sucia, César. ¿Podríamos abrirlo al maletín? Y sí, a ver. Y ver qué tiene realmente para saber si es plata o si no es plata. ¿Qué trae? Me tiró encima. A ver, abrílo, abrílo. La plata cerrada. Con esa plata, mala vida. ¿Qué? ¿No se puede abrir? No. Ah, ¿por qué no? No se puede abrir. Abrílo, dale. A ver, Rolo, vení. Vení, vení. Porque se oscuro, ¿cómo no se va bien? Dejarnos a nosotros que en dos segundos Rolo se dedicaba a abrir maletín. Permiso, señor. Rolo, abrí un maletín. No podemos poner un maletín cerrado, abrílo. El famoso carterista, Rolo. Ay, qué nervios. Se ponga el micrófono así. 60.000 mangos sale el micrófono. ¿Ese Rolo está escuchando la combinación? Ay, qué nervios. Ahí está. Ahí lo descubrió. A ver. Es muy bueno Rolo robando. Espera, ¿qué hay acá en el maletín? ¿Hay cosas raras acá en el maletín o no? No, no. No, no. Está mala vida debe haber. Puede haber fotos. Está complicado, señor. Fotos comprometidos. Está complicado. Vos podés, Rolito. Está complicado. Y eso que, bueno, de caja chica tuvimos la posibilidad de hacer un curso. ¿Sí? De cerraduras de alto. Pero no lo aprobó usted. ¿De alto impacto? Sí, pero hice el nivel uno nomás. La... Ah, ¿no había maletines para abrir? No, porque no. Dice nada más que la parte... Acá era billetera. ¿Qué era? Nivel uno, ¿qué era? Pasa, parte teórica. Yo me hago con buñuelo que caja fuerte, señor. Caja fuerte. Caja fuerte. Pero no es lo mismo, no es más fácil esto. Trae un cuchillo y una moladora. Acostaron por la mitad. Abrilo, Rolito. ¿Pero qué escucha? ¿Le habla? Son las cerraduras. No, no, porque se escucha. Los engranajes, señor, adentro. Los engranajes. Ah, a ver si engancha. Yo entiendo que me habla porque más o menos lo tengo en la película. Y después es clac, clac, clac. Un momento de cinto. Tic, 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 clac. A ver si llega el clac. ¿No lo sabés abrir? ¿No podés abrirlo? ¿O no querés abrirlo al aire? Exacto. Seguíme acá. No quiere abrirlo. Vamos a ver, vamos a ver si puede. Seguíme acá. ¿Quién sos, Rolito? Dale, Rolito. Me tiene una patada, hace algo. No lo quiere abrirse. ¿Abrilo, Rolito? No, 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 no. Sí, no. Ay, no. ¿No lo puede abrir? Te están poniendo expertos maletines. Es el papelón más grande de tu currículum, vamos a decirlo. De verdad. El fuerte está en la caja fuerte, jefe. Nosotros lo podríamos llegar a abrirse y lo abrimos, que te complicamos, que no lo querés abrir, porque no lo querés abrir. Yo veía, veía billetes, dólares. Mete una patada, Rolito. Volalo el maletín ese, por Dios. Pero partelo con gana, Rolito. Pero partelo con gana, Rolito. ¡Fuerza, pesalo! Partelo con gana, ¿cómo que estás pesado? Pesado. Epa. No, una puta no. Ay, no. Miren ese algo que se rompe, señor. Miren ese algo que se rompe, señor. Las copas de vidrio, más grande. Si quiero, lo llevo al departamento de cerrajería. ¿Acá hay un departamento de cerrajería? Sí, señor, tenemos un departamento de cerrajería. ¿Te hablen de cualquier cosa, en serio? Sí, sí, lo llevo y probamos ahí. No. ¿Podríamos llegar a abrir el maletín este? No, 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 no. ¿Qué tienen que estar en duda? Me voy para la salida. Tu honestidad, digamos. Bueno, tu honestidad se fue con Rolito en este momento. No, no, no. Vamos a abrirlo porque parece que si van a encubrir algo, de última que nos hagan parado, ¿qué pasa, Carl? ¿Se puede eso? Se puede, claro que se debe. ¿Cómo tiene que haber? No, tenemos que saber que hay dentro del maletín. Le pido, por favor. ¿De qué se ríe? ¡Rolito! Yo no tengo nada que ocultar. ¿Por qué se ríe? ¿Qué le pasa, Carl? ¿En serio? ¿Qué le pasa? No, aquí dice que parece que cruzaron el curso en el mismo curso, en el mismo lugar. Ah, hicieron el mismo curso. Me hizo reír en serio. ¿Con qué? ¿Qué? Roló. ¿De qué habla, Nico? ¿Está emocionado? Pará, ¿está emocionado? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Pero qué? ¿Se emociona por un maletín? ¿De acuerdo de algo? ¿Qué? No sé, quiero que lo... ¿Qué pasa acá, chico? Ah, hay movimiento acá, Nico. ¿Qué es lo que están? ¿Están con una llave? ¿Qué es una llave de auto? Ah. Roló, abrílo. ¿Vas a poder, Rolito? Roló, de verdad que se nos está yendo todo. Estamos esperando un maletín hace dos horas. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, casi. ¿Es difícil de abrir? ¿Tiene un sistema de seguridad difícil? Coaching. ¿Hay cosas difíciles acá? Digo, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar? ¿Hay cosas que compromete a alguien? ¿Estamos en una campaña? ¿No? ¿Quién es el tipo? ¿No puedes hablar de eso? ¿Le está pegando, Roló? ¿Le está pegando patadas al maletín? Es lo peor de un bú verde, el señor. Lo peor de un bú verde. Ah, bueno. De familia. El mala vida, la mala familia. Roló, a ver qué pasa. Roló, a ver qué pasa. Roló, a ver qué pasa, Roló. Roló, dale. Nico de mentira, no le creas, ¿eh? ¿Lo tiene la victorinosa? Casi lo tiene, está quitado. Está en eso, ¿eh? Hay que votar a un burro. Es un buen tipo, Martín. Es un buen tipo, es un buen tipo. Él me hizo una donación. Hizo tic, Nico. ¿Hizo qué? ¿Hizo qué? Hizo tic. Hizo tic, me faltan dos tic más. No, no, no. Ah, no te puedo creer, me llama. O sea, se tic, tiene que hacer tic, tic para que pueda abrir, a ver. Mi marido está ensuciando a este hombre. Pero es un matiz, un chanta. Es raro, perdón. Hizo tic, me faltan dos tic más. Es sucio. ¿Dos corruptos? Ah, guay. Que caigan así con un maletín. A ver, Juchito, a ver. No, esto a mí me suena muy mal, pero a la vez muy bien. Creo que esto le va a sumar votos. Ay, Julio César. Le va a sumar, Julio César, te va a sumar votos toda esta tiniebla. A ver, Rolo, para que esté trabajando, me dicen, con herramientas de precisión. Vamos a ver con esto laburando ahora. Le va a restar puntos. Es una tijera de la primaria, me estás jodiendo. Le va a restar puntos a mi marido. Mostrá esa tijera. No, con eso es serio. No es un elemento que me dieron en el curso, sino en la primera clase. Pero eso es una tijera de plástica. Bueno, pero sirve para muchas funciones. A ver, Silvia, Silvia, voy con vos. A ver, Silvia, a ver. No, 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 yo sigo confiando en Rosa. A mí no me late a nada malo. Sí, por supuesto, parte de la política, parte de una estrategia, parte de... No sé yo, por ahí levanto y hay folletos. No sé, no sé. La verdad es que sigo... No sé por qué me late que no, que está limpia, Rosa. Espero que no me desfraude. Perdón, perdón. Que casualidad que no se pueda... El único experto... El único maletín que tenemos es Rolo, en serio, me preocupa, en serio. El equipo es el cabrón, el mejor de todos, dicen... ¿Qué está buscando el coso en la aplicación? Ah, con la linterna. Era la luz, Rolo, el problema. ¿Qué está pasando? Ya hizo otro tic. Falta un tic. Ah, eran tres tic. O sea, tic, 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 toc. Ah, toc. Tic, 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 toc. Ahora son cuatro. Se agregó uno. Venga, venga, venga. Venga, le dice. Venga, mire. Acá, acá. Venga, venga, venga. Acá. Tic, 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 toc. ¿Y? ¿Abrío? Y acá de vuelta. ¿Abrío? En paralelo. O sea, de un lado estamos los tic, 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 tic. Es en paralelo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto falta, Rolo? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos, que se termina el programa, chicos. Están golpeando la puerta ya para entrar. Perdón, ¿cierto? Ahí se complica todo. No. ¿Cómo que no? Está tan chero. ¿Se puede complicar a alguien o no? Dale, sacá la guita que hay ahí. ¿Cuánta guita hay? ¿Sabes cómo abrimos? La campaña de Rosa. Rolo, te queda un minuto para decidirlo. Ya lo tenemos, casi, casi. Tic, tic, toc. La presión que está teniendo Rolo es peor que eso. Arma mortal 8, ¿me entendés? Está difícil. ¿Qué pasa, Rolo? ¿Está complicado? Me falta un tic. Un tic. Dale. Tic y después viene toc, ¿no? Tú puedes. Toc en un tic. Mientras tanto, ubicate allá, por favor. Ubicate allá arriba. ¡Hay una prueba, Rimeo! ¡Pruva, Rimeo, Rola! Está poniendo un maletín. Está poniendo un maletín. Estamos en vivo. Estamos en vivo. En vivo. 14.56, Nico. ¿Ya? 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 Rolo mira de abajo. ¿Cómo que lo mira de abajo? No sé qué está haciendo Rolo. La primera vez que tenemos una prueba reveladora con una acción reveladora ahora en vivo. En vivo, chicos. Le duele a Rolo la espalda. Le va a tirar, ¿eh? Mañana no viene Rolo. Qué familia rara. Qué familia rara. Muy rara. Están abriendo un maletín donde aparentemente hay millones de dólares. ¡No! Cientos de miles de dólares. ¡Ay, yo no! Se lo lleva a Yuyito y dice, no, 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 no. Estamos abriendo algo sin autorización. Lo estamos haciendo en vivo. ¡Viva Riviladora en tres! ¡Viva Riviladora en dos! ¡Viva Riviladora en uno! ¡En uno! ¡No! ¡No escuché! Se fue a ver esto y arrancó el coro Kennedy. Es raro esto. Listo. Basta. ¿Y qué quedamos con esto, Rolo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Falta un tic, señor? Pero hace dos horas, falta un tic. Tengo la prueba reveladora, tengo a la gente acá en vivo, una causa de corrupción supuestamente. Queremos ver. Ay, Rosa, Rosa. ¿Pero qué tiempo? ¿Quiero hablar con Diego Tony y pedirle dos minutos más? No puedo. No, no, no habla. Ok, perfecto. ¿Qué hay en el maletín? ¿Qué hacemos? ¿Prueba o maletín? Lo patea. Señoras y señores, que se sepa la verdad. Prueba reveladora. Dale, a ver. Ay, a ver. Necesito que la dejes ya y te vengas conmigo. Yo quiero que empecemos algo serio. Para la campaña es muy importante lo familiar. Dame tiempo, la dejo y nos vamos juntos. ¿Perdón? ¡Esa es la verdad! ¿Ella te pidió que la dejaras? Ustedes están enamorados. Sí, hace años. Yo ya estoy cansada. ¿Sos la amante de él? ¿Sos la amante de él? ¿Hace tiempo? ¿Sos la amante de él que ella? ¡No! Es increíble. No puedo creer. Mi propia hermana. Mi propia hermana. La hermana acá. O sea, cornuda la hermana. Qué traidora, ¿eh? No puede ser. Tu hermana metiendo en los puertos. Ya se sabía en el pueblo esto, ¿no? Ya se sabía esto. ¿Cómo se llama? Jerónimo era el vecino que dijo, Rulo, feliz cumpleaños. Tremendo lo que está pasando ahora en este momento. Rulo, a ver. Lo que menos me podía esperar era que fuera mi hermana. Un segundo, un segundo. Rulo, abrilo por Dios. ¡Te lo le estoy dando! No, para abrirlo, no. No, para abrirlo, Rulo. Quiero saber que hay adentro. Tenés 10 segundos más, Rulo. 9. No le podemos salir al maletín en este momento. 8. ¡Ay! ¡Ay, no! 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¿No pudiste? No pudo. No pudimos comprobar si hay algo raro o no. Es un maletín que guardan cosas de ustedes, digamos, nada más. Es un maletín que iría, Nico. Independientemente de lo que haya ahí, eso no es, no va a revelar nada. Igual te digo algo. No va a revelar nada. Esto te va a favorecer, digo, más allá de esta situación. Sí, gana ella, ¿eh? Te sacaste un lastre de encima, digo, si está con tu hermana, dos traidores. Imagínate si te traicionan así en tu casa y imagínate lo que son en la política también. Dos chantas. Gracias, doctor Carpe. Gracias por todo, ¿eh? Sí, Rosa, te auguro lo mejor, tenés un futuro maravilloso. Te amo, te amo. Aprovechalo, te voy. Gracias, Suyito, gracias por todo. Yo creo en la inocencia de Julio César. Ah, bueno. Dios mío. Gracias, Fer, gracias por todo. Chau, Chuba, estamos a Rosa. Y Rolo sigue intentando abrir el maletín. Dios mío, gente, sean felices, el resto son consecuencias. Gracias por estar. Nos vemos mañana a 3.30 como siempre. Chau, chau. Muchas gracias, chau. Chau, chau.